Hoy los saludo desde el municipio de Aguazul, Casanare, con el objetivo de presentarles una propiedad que está en venta. Tenemos una propiedad que tiene una extensión de 11 hectáreas. Escuchen muy bien la ubicación. 11 hectáreas que están ubicadas aquí a unos 15-20 minutos de la ciudad de Yopal, Casanare. ¿Qué le ofrece esta propiedad? Primero que todo, un acceso pavimentado. Les ofrece un sector, un lugar bonito, seguro, tranquilo, para que usted tenga aquí un lugar donde descansar, donde trabajar y demás. Ojo a lo que les voy a decir. La 11 hectáreas, la propiedad de las 11 hectáreas, está ubicada, como por decirlo así, a 5 kilómetros 700 metros de la vía nacional que conecta Yopal con Villavicencio. Entonces, de la vía nacional hay 5 kilómetros 700 metros para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Qué les ofrece? Una cabaña, una super piscina bonita, casa para el personal de servicio, 4 potreros, caño, luz, gas, frutales, mejor dicho, de todo un poco y camina y la vemos de una vez. Entonces, esta es la cabaña, ahí la tienen, bonita, con sus placas huellas, bien hermosa. Inclusive, esto se alquila los fines de semana. Esto es para alquilar, esto es para sacar plata. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren la piscina. Esto es un clima cálido. Es para aquella persona que, bueno, necesita por razones de la vida vivir en un clima cálido. Ahí la tienen, señores. Es una propiedad de 11 hectáreas. Véanlo. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Para que ustedes se refresquen. En un clima tan bonito como este. Vean por aquí estas zonas verdes. Allí colinda con la pavimentada. Tenemos aquí el área de, como el cuarto de máquinas detrás. Aquí está la ducha al frente. Tenemos este, como este saloncito, que es un saloncito como de barbecue. Donde pueden tener aquí, pueden colocar más juegos. Una mesa de ping-pong. Aquí juego de rana. Donde se hace el asado. En fin, en fin, en fin. Señores, desen cuenta y vayan apreciando que es una propiedad muy linda. Sobre todo la paz que se respira por acá. Miren ustedes. Caminen les muestro. Miren los jardincitos. No se pierdan ningún detalle. Quiero que me presten mucha atención. Porque les voy a mostrar la vista aérea y todo el cuento. Observen esta cabaña. Esta construcción. Un área amplia aquí. Donde ustedes tienen para guindar su chinchorro, su hamaca. Aquí como si fuese donde ustedes pueden colocar un barcito. Ahí. Aquí como una sala de TV. En la parte de acá. Miren como el techo. Esto es muy fresco. Es en madera. Bien bonito. Tiene una altura bien buena. Tenemos aquí un, dos, tres cuartos. Tenemos aquí un baño. Observen los acabados de los baños, por ejemplo. Observen. Buenos enchapes. Mejor dicho. Bien bonito. Para que ustedes tengan una estadía acá muy cómoda. Observen ustedes. Dos habitaciones con aire acondicionado. Observen ustedes. Ahí tienen. Miren la altura que tiene esto. Nos vamos a demorar un poco con este video, pero no me voy a ir sin mostrarles bien. Para que la persona que esté realmente interesada se quede y mire el video hasta el final. Observen ustedes. Aquí tenemos el otro cuarto. Que este ya es como, también lo pueden utilizar como de bodega. Que se yo. Entonces, ahí tienen, señores. Una cabaña bien hermosa. Vean. Ustedes, aquí es. Y que aquí es como un sector muy discretaico. Sí hay vecinos. Obviamente hay vecinos, pero lejitos, lejitos. Junticos, pero no revueltos. Ahí tienen la piscina. Todo bien bonito. Quiero mostrarles un poquito más allí. Lo que es la casa de pronto para el personal del servicio. Para ellos también se les tiene un área bien adecuada. Es una casa de dos habitaciones. Con dos baños privados. Miren esta zona verde acá. Miren esta naturaleza. Observen ustedes. Observen, observen. Aquí pueden tener sus caballos, sus ganados. Sus animales, sus gallinas, sus perros, sus gatos. Miren este, como este ranchito que hay acá. Un ranchito artesanal bien bonito. Donde se tiene el fogón de leña. El tradicional, para que en los diciembre hagan acá el asado. Miren esta mesa acá, como en estilo a lo natural, vean. Construían Guauda, Guafa, como algunos lo conocen. Esa es la casa del personal del servicio. Tenemos caño, como les dije. Tenemos un pozo grande allí. Una cuestión grande para sacar el agua de acá. Aquí tenemos luz. Tenemos gas. Todo lo tenemos acá. A tan solo 15, 20 minutos de la ciudad de Yopalca, Sanare. Esto pertenece a la jurisdicción de Agua Azul. Recuerden que está la propiedad de 11 hectáreas a 5 kilómetros más 700 metros de la vía nacional. Ahí está la casa del personal del servicio. Pues como que no la voy a mostrar así al detalle. Sino que los quiero dejar es con la vista aérea. Ahí pueden apreciar lo que es la vía pavimentada que llega hasta esta propiedad de las 11 hectáreas. Entonces, en problemas de acceso no vamos a tener. Observen que tenemos harta vegetación, hartos árboles. Por debajo de todo eso están los potreros. Entonces, es una finca que es muy rica en lo que es la vegetación, los árboles. Tiene mucho árbol maderable en la parte del fondo. Inclusive aquí termina con este caño. Y también aquí tenemos un área donde se cultiva, por ejemplo, plátano que ya hay. Hay cítricos y demás. Quiero mostrarles que tenemos unas instalaciones, una infraestructura para tener cerdos. Tenemos, recordarles que tenemos cuatro potreros en total para que ustedes puedan tener su ganado, su ganado de lechería. Esta propiedad se caracteriza y es porque tiene mucha vegetación, bastante vegetación. Y entre esa vegetación hay árboles de sombra, maderables. Aquí tenemos un área de cultivo para que ustedes puedan sembrar aquí su yuca, su plátano. Entonces, fíjense lo interesante que es acá. Aparte de que es una propiedad que le brinda a usted un espacio donde vivir cómodo con la familia, le brinda ese espacio para que usted pueda cultivar, tener sus animales. Es una propiedad bien completica. Hacia allá está el caño y todo el tema. Esta propiedad de las 11 hectáreas vale 930 millones de pesos. Le recibo Toyota Modelos Nuevos, señores. Así que ahí está, señores, a su orden. Las personas interesadas se contactan al número. No olviden compartir este video.